Y decía que cuando estemos, cuando ustedes estén frente al Libertador y su espada, reflexionen sobre el llamado que ha hecho nuestro Comandante Hugo Chávez al frente de esta patria, sobre el llamado que yo he tomado de convocarlos a ustedes, a todo el pueblo de Venezuela, a construir una nueva ética política, una nueva ética republicana, una nueva ética socialista del poder, a superar la corrupción. ¡Que viva el corazón! Yo les dije a ustedes, y voy a dar cada vez demostraciones más claras de esta voluntad que tengo de construir una nueva ética republicana. Compañero López Padrino, usted sabe de qué estoy hablando, porque usted ha estudiado bastante la ética republicana, que sostiene la moral de combate de nuestra Fuerza Armada. Una nueva ética socialista, una nueva ética cristiana, una nueva ética en Bolívar. Y me atrevo a decir, una nueva ética chavista del desarrollo y el ejercicio del poder político. Yo quiero que ustedes oigan mi convocatoria. Cuando a uno se le convoca algo, uno tiene dos opciones. O atiende la convocatoria y asiste a ese combate, o se retira y no asiste. Yo quiero saber si ustedes están dispuestos a atender esta convocatoria que estoy haciendo. No podemos... Algunos dirán, como decían hace 200 años, los que estaban dominados aquí en la mente por los viejos valores de la colonia. No, eso es imposible. Acabar con la corrupción es imposible. Fíjense ustedes, yo he escuchado dos opiniones. Aparentemente, de polos opuestos. Una opinión, ustedes la vieron el sábado en la calle. Cuando un grupo de sectores minoritarios de la derecha convocaron a una marcha para apoyar por primera vez en la historia a un corrupto convicto y confeso. Ellos dicen que la corrupción es normal. Eso dice la derecha. Y ellos dicen que todos somos mardo. No, yo no soy mardo. Yo no soy corrupto. Yo soy Bolívar. Yo soy Chávez. Yo soy pueblo. Pero mardo. Jamás. Jamás. De los jamases. No. Ustedes son mardo. Ustedes son Bolívar. Sí. Ustedes son Chávez. Sí. Ustedes son Cristo reventor. Sí. Vamos a hacer, vamos a hacerlo de verdad. Y escuché por ahí, leí, unas opiniones de una gente que opina muy, muy, muy de izquierda, de izquierda, de izquierda, tan rojos, tan rojos que parecen morados. Son muy radicales. Yo escuché la opinión, la leí de una de estas personas, que dice que a la revolución no le conviene la lucha contra la corrupción. Entonces yo le pregunto a esa persona, ¿qué le conviene a la revolución? ¿Hacerse los locos? ¿Hacerse la vista gorda? Bueno, por eso es que yo los convoco a ustedes. A la corrupción, dale duro. Así como hace 200 años por estas calles, alguna gente decía que era imposible romper con el imperio español y el libertador le dijo, ¿cómo que es imposible? 300 años de calma no bastan. Yo tomo la expresión del libertador y digo, ¿cómo que no es posible luchar contra la corrupción? Si en años, 200 años de traición y corrupción no bastan, ya basta pues, vamos todo el pueblo de Venezuela a construir una patria decente, una patria honesta, una patria para el futuro. Así que a 200 años ya están cayendo las gotas. Siempre que estamos con Chávez, nos llueve en la calle. Agua bendita que llega. 200 años, compatriotas.